Se cuenta que Él le da la primera oportunidad para que ellos manifiesten al Dios que ellos le servían. Alabados el Señor. Y la Biblia enseña que ellos chorreaban la sangre según su costumbre y salían frenéticamente caminando, andando. Yo me imagino, alabados el Dios, que andaban corriendo como locos, pero no había respuesta de Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso momento. Te habla tu hermano y amigo Darwin Díaz en tu plataforma Excelencia Cristiana, tu segmento saliendo del anonimato. Realmente me siento gozoso de estar aquí con unos hombres de Dios. Hoy tenemos un invitado que viene desde Santiago, un hombre de fuego, un hombre de Dios. Que sé que en este precioso momento va a bendecir e impactar tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Él se puede presentar con Dios y cada uno de nosotros. Que Dios me le bendiga a cada hermano que nos está escuchando en medio de esta plataforma. Para los que no me conocen, mi nombre es el evangelista Gabriel La Jara. Vengamos desde la ciudad de Santiago. Nos congregamos en la iglesia de Dios en nuestro amparo y en nuestra fortaleza. Tengamos un ministerio, un ministerio evangelístico. Dios con nosotros, Romano 8, 31. Soy casado con un joven de Dios tremenda en Dios. Dios le bendiga. Amén. Mi hermano y amigo, Julio Ruiz, ¿cuántas con nosotros aquí? Un hombre que quiere y estima demasiado. Por eso en la temanía. Aleluya Darwin, yo todavía no lo creo. Pero estamos aquí. Nosotros tres en esta cabina. ¿Cómo es posible? Con un hombre de Dios, ¿cómo es posible? No, pero nos sentimos contentos de estar aquí. Mi gente, ustedes saben, su hermano Julio Ruiz. Y bendigo esa vasta audiencia que siempre está pendiente de algo en lo que está haciendo excelencia cristiana. Y como dice un fiel amigo mío, si tú que estás ahí en casa, si estás haciendo algo, detente. Y ponte a hacer pan con chocolate, pero ponte a atender lo que Dios está haciendo aquí. Amén. Aleluya. Vamos. Líder, Luye. Alabados el Señor. Vamos a, en el libro de Primera de Reyes, su capítulo 18, versículo 29 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo, no hubo, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías, todo el pueblo acercados a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Amén. 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 Y yo le he puesto un tema, el Señor ha tratado un tema conmigo, la cual vamos a soltar bajo el tema, restaurando el altar. La Biblia enseña en el libro de Reyes, cambiando el sistema aquí, la Biblia establece una palabra bien poderosa. El pueblo del Señor había descuidado su relación con Dios. El pueblo había limitado su oración, su búsqueda con Dios. Alabados al Señor. El pueblo había entrado en una dimensión, amado, de fallarle a Dios, de apartarse a Dios. Y Dios tiene siempre que preparar a un hombre que esté dispuesto a levantar lo que el diablo había arruinado. La Biblia dice que Elías comienza como hombre de Dios. Siempre hay alguien que Dios tiene en el secreto para que Dios, aleluya, le da los códigos para que él lo manifieste. Y dice la palabra del Señor que Elías sale en el capítulo 17 y dice la palabra del Señor que él dice, si no es por mi palabra, no va a llover a causa del pecado, porque el pueblo se había apartado, aleluya, limitadamente se había apartado de Dios. Y Dios levanta a este hombre para que entienda que todavía hay un Dios en la tierra, aleluya, para que ellos entiendan que hay un Dios todavía en los cielos, aleluya, para que ellos entiendan que el Dios que ellos les servía, aunque ellos se habían apartado, él estaba ahí todavía viendo. Alabados al Señor. Y dice la palabra que Elías sale, si no por mi palabra, no va a llover, alabados al Señor, porque Jezabel corrompió a los profetas, Jezabel corrompió al rey. Y la Biblia establece que gloria es el Señor, el altar, el Señor comienza, le dio a usar a Elías. Y Elías comienza a decir, el altar de Dios está arruinado. Y comienza a reunir los profetas de Bajal en el monte Carmelo. Cuando él los reúne en el monte Carmelo, la palabra lo primero que hace Elías es que ustedes van a hacer su sacrificio. Y después yo voy a hacer el mío. Porque Elías entendía que el Dios que ellos le estaban sirviendo, era un Dios que estaba apagado. Era un Dios que no respondía. Pero el Dios del cielo, a quien Elías se vía, al que el Dios había enviado, era un Dios que todavía escuchaba. Padre eterno Dios. Aleluya. Cuando digo restaurando el altar, es que, dése cuenta, cuando hablamos de restaurar el altar, era que en un momento indicado, el altar estaba arreglado. El altar estaba en su forma. Gente que fluían bajo una gloria tremenda. Y ahora usted lo ve apático. Ahora usted lo ve con su unción. Y la Biblia declara que Elías, como hombre de Dios, tiene que tomar referencia. El hombre de Dios tiene que tomar y buscar cómo restablecer lo que antes se rompió. Eso es cierto. Aleluya. Eso es cierto. Realmente, lo primero que hizo Elías no fue un ayuno, no fue una oración, no fue invocar el nombre del Señor, sino restaurar el altar. En esos tiempos, la manera de comunicación en cuanto al hombre y Dios, era el altar, era como símbolo de la presencia de Dios, era como símbolo, el medio, el canal, la comunicación. Aleluya. Y vemos que el pueblo se había desubicado, el pueblo se había desorientado de lo que es la palabra del Señor, la dirección de quién era su Dios. Y es como tú dices, en dicho momento, siempre habla un hombre que Dios va a escoger, un canal que Dios va a seleccionar para conectar el pueblo con Dios. Aleluya. Elías fue este medio. Elías fue el hombre que Dios usó para volver al hombre a Dios. Es como dice Oseado 14, dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Había muchas personas, estos profetas de Baal, que hacían cuantas cosas quisieran, pero nada lo iba a hacer ver, nada iba a hacer ver que el Dios de ellos era el original. Pero mientras vamos leyendo, vemos que este hombre Elías hace un asunto que ninguno de ellos pensaron hacer. El altar estaba desorganizado, estaba olvidado, la presencia de Dios estaba olvidada. Y cuando tú no reconoces o no le das el valor a la presencia del Señor, esta a ti no te va a dar los beneficios que ella carga. Gloria a Dios, aleluya. Hablar de Elías, hermano, hay que cortar mucha tela, pero estamos hablando de las partes ya cuando él tiene a los profetas reunidos, ¿verdad? Y entonces antes de él empezar su sacrificio, él restaura el altar. Y como decías tú, es algo simbólico, pero, aleluya, con algo por detrás. Es decir, Elías quería darle una enseñanza al pueblo. Ahora, me gusta cómo Elías aparece. Elías aparece de una manera contundente, rompiendo, diciendo, por mi palabra, no va a llover. ¿Por qué? Porque el pueblo está cegado, es lo primero que tienen que entender. Tanto de la cabeza hasta como la multitud que seguía el rey está cegado, porque esta mujer vea corrompido. Y no solo esto, sino que Elías sabe que una de las partes primordiales en el pueblo de Israel es la adoración. Aleluya. Incluso este es uno de los mandamientos más importantes, el cual Dios le da al pueblo de Israel. Aleluya. Y esta mujer se encarga de quitarle eso al pueblo, la adoración. Él lo debió de adorar a Dios a adorarlo a Alice. Y Elías tiene que entrar de una manera explosiva y entra para recordarle al pueblo que hay un Dios todavía en los cielos. Y dice, por mi palabra no va a llover. Dice la escritura que luego que pasa esto, usted conoce la historia, huye, llega y cuando los reúne que están todos allí, bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, después que ellos terminan su sacrificio, Elías dice, reúname el pueblo. Y lo lleva al monte. ¿Por qué al monte? ¿Por qué los reúnen en ese lugar? Aleluya. Aleluya. Porque Elías lo que quiere hacer es una reconexión. O sea, es lo que quiere conectar al pueblo con su principio, con lo que ellos conocían. Y dice la escritura que él se le revela en el altar, ¿verdad? Aleluya. Y se le revela en fuego. ¿Por qué? Porque Elías sabe que Dios se le había revelado, aleluya, a este pueblo a través del fuego, a los patriarcas pasados. En otras palabras, aleluya, Elías le está reflejando la memoria. Recuérdense que el Dios de los cielos es a él que se le debe dar la adoración. Y Elías quiere reconectar a este pueblo descarriado. Este pueblo que ha abandonado la adoración a su Dios para que su corazón vuelva a él. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente, aleluya, ha ido al monte? ¿Cuánta gente está alrededor del monte? Dice, estoy en el monte. Aleluya, visto en el monte, pero el altar en el monte está arruinado. ¿Cuántos ministerios no tenemos? Aleluya. Que hoy en día, muy alegre, muy bonito, pero necesita restaurar ese altar. El pueblo quizás se veía bien, pero su altar de adoración estaba arruinado. Y Elías necesitaba reconectar a esa gente con Dios. Y la única forma era recordarle que el Dios de los cielos todavía estaba vivo. Sí, es. Todavía reina, aleluya. Y es el Dios que gobierna en los cielos y que también gobierna en la tierra. Y esta gente necesitaba conectarse con Dios. Padre, recuérdate algo, Julio, que la Biblia establece, acaso, de lo que tú estabas hablando, que el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Aleluya. Poca palabra, el pueblo no sabía si irse con Baal o irse con Dios. Era un momento que ellos adoraban a Baal, pero también tenía a Dios. En poca palabra, Dios lo que nos está diciendo aquí es que primeramente Él es el centro, es el futuro, es el pasado. Él es todo en nuestra vida, que Él no comparte su gloria con nadie. En poca palabra, el pueblo no sabía, estaba como el mono, como el mono que viva de rama en rama, pero no tenía fundamento. Por eso, a veces en nuestra vida cotidiana, el altar, a veces lo arruinamos por cualquier cosa. Es difícil entrar en la presencia, pero es fácil salirse de ella. Por eso que el pueblo cada vez se ha inclinado a lo más fácil, varón. En poca palabra, el pueblo se inclina más en lo que no es la presencia del amado. Y por eso a veces descuidamos el altar que Dios planteó en nosotros. Y Elías tiene que subir al monte y decirle, el problema no es el pueblo, el problema no es Jezabel, el problema no es acá. El problema son los profetas que están hablando mucho, sin Dios hablar. Aleluya. Y tenemos que entender que hay que esperar que Dios hable para que la manifesteciencia se manifieste. Hay gente que están hablando en los altares, que usted lo ve profetizando, pero hace rato que Dios se le fue. Hace rato que Dios tomó la carretilla y se fue. Aleluya. Y Dios salía para que reconecte al pueblo, para que el pueblo vuelva a tener una conexión directamente con Él. Alabado sea el Señor. Es que si no tenemos conexión, de nada vale hablar de Dios. Si no tenemos el altar arreglado, de nada nos vale decirle a otro que cambie. Que, aleluya, el altar se restaure. Si no tenemos nuestro altar arreglado, de nada nos vale estar hablando de Dios mientras ya Él está lejos de nosotros. Eso es así, hermano. Eso es así. Mira, una de las cosas que hizo Elías a restaurar el altar fue que tomó doce piedras. Y cuando toma las doce piedras, dice que coge y forma el altar. Y cuando sucede esto, veo algo realmente que me dejó mucho en duda. Y es que el hombre dice, búsqueme cuatro cántaros de agua. Se supone que en este tiempo había una escasez de agua. No había agua. ¿Cómo me di cuenta que la escasez era tan grande? Porque el mismo rey tuvo que salir del palacio a buscar a este hombre. Se supone que el último lugar donde debe faltar alimento, recursos, es el palacio. Y el mismo acá tuvo que salir a buscar a Elías. Dice que allá Elías, como doce piedras, restauró el altar y dijo, búsqueme cuatro cántaros de agua. ¿De dónde rayos salió el agua? Nadie sabe por qué no había agua. Pero no solamente eso, sino que eran cuatro cántaros por tres. Él mandó a buscar tres veces cuatro cántaros de agua, lo cual es tres por cuatro, son doce. Un cántaro de agua para cada piedra. Y este agua tiene como simbolismo, ya sea el Espíritu Santo, limpieza, purificación. En pocas palabras, las doce piedras para formar este altar eran las doce tribus del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que Elías dijo, no daré un sacrificio a Dios que es inmundo. Búsqueme cuatro cántaros de agua para purificar cada tribu, para purificar cada nación. Y sobre eso, purificado y limpio, yo ofreceré sacrificio. Y hay personas que ofrecen muchos sacrificios en lo inmundo. Ofrecen muchos sacrificios en lo incorrecto. Y me voy más profundo, hay personas que ofrecen sacrificios sin Dios haberse lo pedido. ¿Cómo así, ministro? Sí, muchas veces Dios te pide silicio y tú ayunas. Muchas veces Dios te pide ayuno y tú haces silicio. Y esto no se basa en que tú hagas lo bueno, sino lo que Dios te pida. Hay personas que como Jonás, dice que Jonás, que Dios, querían que tiren a Jonás. Pero las personas tiraron todo menos a Jonás. Y lo que Dios le estaba exigiendo era a Jonás. Y hasta que Jonás no fue arrojado, la marea, la tempestad nunca cesó. Estos hombres estaban claudicando. Sabían quién era Dios. Sabían quién era Baal. Pero no había una decisión en ello. Claudicaban en dos pensamientos. Y la única manera, gracias Padre, de una persona entender el poder de Dios es a través de la manifestación. Allá en el Pentecostés habían personas orando, ciertamente orando. Pero ninguna de las que estaban abajo se detuvo a ver qué sucedía. Hasta que vino la manifestación. Las lenguas como de fuego. La manifestación será en evidencia de que Dios aún está vivo. Mira algo, Dalwin. Cuando yo comienzo a analizar acá un poco lo que Elías está haciendo, aparte de reconectar al pueblo y de restaurar el altar, me gusta su intención. ¿Qué está haciendo Elías como profeta? Se está poniendo él. ¿Qué está predicando Elías? O sea, ¿cuál es bendecido sea el nombre del Señor su propósito aquí? Él está buscando, aleluya, volver ese corazón, ¿verdad? De ese pueblo descarriado a Dios. Él está cumpliendo su función como profeta. Elías no había aparecido en muchos afiches atrás o en algunos lugares. No, él aparece en ese momento, en ese tiempo de crisis y necesidad que está pasando el pueblo. Entonces Dios lo escoge. Y él viene no con intención de promocionar el ser, sino de promocionar a Dios y cumplir con su asignación de traer el corazón de vuelta de este pueblo descarriado a Dios. Ahora me pregunto yo, en esta generación que estamos viviendo, donde tenemos muchos jóvenes que están predicando la palabra, donde tenemos muchos profetas ya que han alcanzado, ¿verdad?, algunas alturas, algunos niveles. Ahora, ¿cuál es la intención? Aleluya, ¿cuál es la intención que tú te paras en el púlpito? ¿Para qué te paras? ¿Qué es lo que predicas? ¿Es para, aleluya, para que la gente vea en ti que tú eres un gran hombre de Dios? ¿O tu intención es llevar un momento de restauración a la vida de alguien? Cuando tú predicas, ¡ay, ay, 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 ay! Sí, señor. ¿Qué produce tus palabras en el corazón de la gente cuando te está viendo los altares? Dice, ¿qué trae esto a la vida de la gente? Bendecido sea el nombre del Señor, ¿brillaste? O otros fueron quienes brillaron. O fue Dios, aleluya, que brilló en el momento. Esto porque Elías aparece y su intención es reconectarlo. Pero yo creo que nosotros estamos equivocados muchas veces a lo que estamos haciendo en los púlpitos. La gente hoy en día quiere ser conocido. La gente hoy en día, aleluya, quiere que la gente te diga, ¡oh, gran profeta! Pero yo quiero saber qué es lo que tú estás haciendo. Aleluya, con el ministerio que te fue dado, fuiste llamado para este tiempo. Dios te cogió para este momento. Mucha gente que antes no era nada, no sabía ni predicar. Aleluya, no sabía, tenía miedo hasta pararse en un púlpito. Y Dios lo agarra, le pone un llamado, lo conecta con mucha gente. Y hoy están fluyendo, pero ¿qué tú estás haciendo en el púlpito cuando te paras? Cuando te dan la oportunidad, cuando te llevan a una iglesia, ¿cuáles son los corazones que son restaurados? Cuando te llevan a una campaña a predicar, predica de ti o predica de Jesús. Por eso digo, hermano Julio, la Biblia enseña que cuando el profeta Elías sube a los profetas de Bahá en el monte Carmelo, dese cuenta que Él le da la primera oportunidad para que ellos manifiesten el Dios que ellos le servían. Alabados el Señor. Y la Biblia enseña que ellos chorreaban la sangre según su costumbre y salían frenéticamente caminando, andando. Yo me imagino, alabados el Dios, que andaban corriendo como locos, pero no había respuesta de Dios. Voy a traer esto ahora mismo a las iglesias. En este momento hay gente que tengamos profetas que no son de Dios, que la gente cae endemoniado, pero no son libres. A lo contrario, van a la casa más endemoniado de lo que estaban. Alabados sea Dios. Pero yo vengo a hablarle de parte de Dios como siervo del Señor. Gente humilde que ahora se va a levantar un profeta como el profeta Elías, que le va a decir a los muertos, muertos recibe vida y van a levantarse. Le va a decir a que esa gente recibe sanidad y van a recibir sanidad. Estamos cansados de, aleluya, de tanta gente hablando muchas cosas y nada acontece de parte de Dios. A lo contrario, salgamos peores de los servicios, salgamos más endemoniados de los servicios. Pero Dios lo que quiere es levantar a alguien, aleluya, que cuando abra de parte de Dios, algo contezca, la atmósfera cambie. Dios quiere levantar a alguien como Elías, que, aleluya, insiste a alguien a levantar el altar que estaba arruinado. La Biblia enseña que cuando Elías llega el turno de Elías, alabados sea el Señor, porque hay principados, hay potestades que no quieren que tu ministerio sobresalga, por eso es que son los ataques, porque Él quiere que tu altar esté arruinado. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que si tu altar está arreglado, tú tienes a Dios por dentro. Y eso es lo que al enemigo le tiene miedo, cuando tengamos a Dios por dentro. La Biblia enseña, alabados sea el Señor, que comienza el turno de Elías. Lo primero que hace Elías es que le dice, acercaos, acercaos a mí. Y vamos a arreglar, antes que el fuego se manifieste, tengamos que arreglar el altar. Aleluya. Pero hay gente que quiere manifestar gloria y su altar arruinado. Hay gente que quiere manifestar poder y su altar arruinado. Lo primero que me enseña Elías es, hay que arreglar el altar para que el fuego calla, para que el fuego baje, para que el fuego descienda. Así es. Gloria a Dios. Julio, suéltate algo, si tienes algo para soltar. Realmente el tiempo no nos ha ayudado mucho. Bueno, es un tiempo para lo imperfecto. En estos minutos sé que Dios ha obrado, sé que Dios ha soltado lo que tiene que soltar. Aleluya. Vamos a fluir con un clamor, vamos a dejar que el profeta fluya con un clamor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esas personas que están ahí, que, aleluya, nos están viendo y que su altar necesita ser levantado. Quizás tienen la piedra, tienen el agua, aleluya, tienen las herramientas para construirlo. Aleluya. Pero las batallas son tan fuertes que no le permiten hacerlo. Aleluya. Porque es fácil hablar y pararse aquí, ¿verdad? A través de estos micrófonos, a través de un púlpito, y decirle a la gente, ¡Hasta una tu altar! ¡Levántate! Pero el problema es que la gente a veces tiene las herramientas para construir el altar, pero no puede. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero hoy yo sé que hay gente que se va a levantar y lo va a hacer de nuevo, va a construir ese pequeño altar. Y no estamos hablando de un altar físico, porque Elías levantó un altar físico, sino estamos hablando de ese corazón. Aleluya. Hay rencola y odio y envidia. Bendecido sea el nombre del Señor, que están opacando la gloria, que están opacando el fuego, que no permite que ese fuego rescienda. Y tú necesitas, bendecido sea el nombre del Señor, a restaurarte. Así que vamos a dejar al profeta. Bendecido sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Sí, Señor Jesús. Padre, mira aquella gente, Dios, que viene aquí por dirección de tu espíritu. Aleluya. Mira aquella gente que ahora mismo escucharon esta palabra. Gracias. Gente que fueron edificadas, gente que ahora mismo tal vez están llorando, gente que entiende que necesitan entrar a una dimensión de arreglar su altar, Dios. Tal vez en un tiempo Dios te utilizaba, pero Dios quiere usarte para este tiempo. Aleluya. Lo que Dios depositó, el diablo no puede hacer lo que él quiera contigo. Vengo a profetizar como profeta del cielo. Aleluya. No te quedarás igual si tomas la iniciativa de arreglar tu altar. Alabado sea Dios. Tú no eres un carro para que te empuje. Tú sabes y tienes la herramienta, como dijo el profeta Ruiz. Tú tienes la herramienta, pero lo que te falta es que tú tomes una decisión si te quedas así o te levantas. Alabado sea el Señor. Gente que ahora mismo tienen el altar familiar destruido. Este es el tiempo que Dios retome y te diga tú eres el profeta de la casa. Tú eres el profeta de la casa. Levántate como hombre de Dios. Aleluya. El diablo no puede hacerte mucha bulla. El diablo no puede hacerte mucha marasco. Tú eres el hijo que Dios formó para que restaure el altar. Este es el tiempo que Dios... No mañana. No he pasado mañana. Es hoy que Dios te dice levántate sierva. Levántate hijo de Dios. Levántate hijo de hombre. Que tú puedes, aleluya, restaurar y comenzar a tener la comunicación que tú tenías conmigo. Eso es lo que yo he venido de parte de Dios decirte. Hoy se levantan ministerios que estaban caídos. Hoy se levantan ministerios que el diablo le dijo tú estás en la ruina. Hoy yo te digo como profeta. El diablo no es que tiene la última palabra. Se llama el Dios del cielo. Padre, gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Cerramos con esto. Tú decías algo Julio de la conexión del hombre predicador o ministro con el pueblo. Realmente yo una vez dije esto y es que hay personas que muchas veces pretenden conectar al pueblo con ellos. Y el objetivo no es que el pueblo conecte contigo sino que conecte con Dios. Porque mientras esté conectado con Dios todo va a fluir bien. Y en el momento que tú te veas débil es la persona que Dios va a usar para levantarte a ti. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Suscríbete a esta plataforma si no lo has hecho. Comparte este video. Sé un canal de bendición para muchas personas que sé que están necesitando esta palabra. Dale like. Deja tu comentario. Esa palabra que te impactó. Escríbela ahí. Y Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias.